¡Que no se vuelva un hábito, eh! Son dos, son dos, son dos, sí. ¡Viene nuestro ataque de mortero! Son tres. ¡No, no, no! ¡Fed! ¡No, no! ¡Solde, solde, solde, solde! ¡Ah! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Qué pedo! ¡Qué ojete! ¡Casi en bala! ¡Casi en bala, boludo! ¡Me la jugué, me la jugué! ¡Oh, qué le pasó! ¡Está feo, peo! ¡Está feo, peo! ¡Arriba, arriba! ¡Conmigo! ¡Voy, voy, voy, voy! Son dos. ¡No! ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡No te puedo ir! ¡No te puedo ir! ¡Ahí está! ¡Tanto que se burlaba! ¡Guarda que hay una mina esa de porquería! ¡Qué pasó! ¡Mirá, barni! ¡Mirá, barni! ¡Mirá con quién te metiste! ¡Mirá, barni! ¡Che, acá hay de todo! ¡Sí, sí! A ver, ¿tú no es patada? ¡Uh, meto lo que acaba! ¡Ah! ¡Se romó un chave, un chalequito! ¡Es más rico! ¡Es más rico! ¡Es más rico!